¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, te verás Nunca me sentí bien con el sonido, pero bueno Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Y ahora sí, nos despedimos con un poco de alegría Porque Cañete tiene alegría Y agarre su pareja Claro que sí, a ver ¿Cómo se mueve la cadera aquí en Cañete? No se quede parado ahí, agarre su pareja ¿Cómo voy a olvidarte si está prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, te verás lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte si está prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras, te verás lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Eso es, cariño Gracias, gracias, cañete A ver, arriba la mano, chao, chao Córtese bien Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¡Uh! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Gracias!